Pero bueno, vámonos. Ay, hablando de rebeldes. Ay, hablando de rebeldes. Pues ella dijo, si vamos a tener nueva pareja, nuevo chudubi o nuevo ahí, porque agarran, la van agarrados de la mano ya. Pues Galilea Montijo se le ve con este joven, muy joven modelo español llamado Isaac Moreno. Vean ustedes cómo las playas, el mar, la arena, el sol y esas manos entrelazadas nos dicen que el corazón de la conductora está nuevamente pequeñamente ocupado, dicen algunos. Yo lo veo muy ocupado. Otros dicen que está muy jovencito para ella. Lúcenlelo más bien juntos. Súper bien. Mira, pero ¿qué anda haciendo ahí abajo, muchacha? Están tomando fotos. No, es que la ola la tumbó, Vero, no sé. Ah, la ola, la ola. Sí, la ola, la ola. Y anda con su maquillista con Ponchito Weisman también. O sea, que puro cuerpazo, cueraza, caraza y demás. Así que en buena hora. Porque a Galilea ya andan de la manita y los amigos no andan de la manita. Así que tú disfruta ese bomboncito joven que te estás comiendo. Muy bien por ti. Ay, que sea feliz, que sea feliz.